El Padre de los Caballeros de la Virgen Un padre de Eslovenia, devotísimo de la Santísima Virgen, dejó su país para dirigirse en peregrinación a Nuestra Señora de Loreto. Tuvo él la infelicidad, durante el viaje, de caer en las manos de unos turcos, o sea, musulmanes, que estaban infestando las costas de Italia. Como no se sace de invocar a María y de decir que la amaba con todo su corazón, los infieles le abrieron el pecho, le arrancaron el corazón y se lo entregaron a él mismo para que él se lo ofrezca a aquella que tanto amaba, o sea, a María. Y oh milagro, este fiel servidor de María no murió. Aprovechando la libertad que le dieron sus capturadores, pudo arrastrarse durante algunos días y llegar a Loreto. Ahí depositó su corazón, aún incorrupto, a los pies del altar de María, y recibió la Sagrada Comunión, y ahí expiró. Es aquí como María es Madre de la Vida. Ella, por un retumbante milagro, contrariando todas las leyes de la naturaleza, conservó la vida de su bienamado servidor, y le conservó de tal forma que pudo cumplir su voto. María es, por tanto, la Madre de la Vida temporal, espiritual y eterna, que ella no le alcanza con su intercesión. Impresionante este ejemplo. Parecería de no creer, pero existen varios milagros y no pocos de esta naturaleza. Los iremos comentando. Estar con el corazón de sí mismo en la mano, y llegar a entregárselo en el santuario de Nuestra Señora de Loreto, es algo impresionante. Entreguémosle a Nuestra Señora el corazón. Entreguémosle nuestra alma. Entreguémosle todo nuestro ser. Ella nos va a proteger. Y si es el caso, hará milagros tan estruendosos como este que acabo de comentar. Pidámosle a la Santísima Virgen esa gracia de ser fieles y ardientes devotos de su Inmaculado Corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.